Y por recibir a Marilyn Jaramillo, se encuentra en el centro de salud Guamaní, en donde se desarrolla la jornada de vacunación COVID. Adelante, Marilyn, con los detalles del mismo. Buena semana para ti. ¿Qué tal, Roberto? En Estudios Centrales, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, cuando son las ocho de la mañana con siete minutos, nosotros nos encontramos aquí al sur de la ciudad capital para darles a conocer noticias muy positivas. Porque aquí en este centro de vacunación, pues, avanza el proceso de inmunización totalmente bien. Vamos a conversar precisamente con la doctora Silvia Aymar, ella es directora distrital sur. Me comentaba usted que se espera únicamente la llegada de cientos de personas el día de hoy. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos en el centro de salud de Guamaní. El día de hoy, en las instituciones educativas, con una planificación con el Ministerio de Educación, tenemos planificadas cinco mil dosis colocadas a niños y adolescentes. Esto es muy importante recalcar porque hay ciudadanos que piensan que no se están aplicando todas las dosis. No es así, estamos colocando la vacuna en todos los centros de salud y en especial en los centros educativos con el Ministerio de Educación. ¿Es para todas las dosis? Es para todas las dosis. Tenemos vacunas Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y CanSino en adultos. ¿Cuántos ciudadanos se espera que se vacunen únicamente en el sur de la ciudad capital el día de hoy? Cinco mil estudiantes a más de todos los centros de salud en el que tenemos un promedio de 100 a 200 personas diarias. ¿Cuál es el horario para que los ciudadanos puedan acercarse a recibir sus vacunas? Tenemos abierta desde las ocho de la mañana hasta las dieciséis horas. Les invitamos a acercarse, la vacuna es gratuita. Algo importante también que hay que mencionar es que desde hoy se va a habilitar otro punto de vacunación aquí en el sur de la ciudad de Quito y también se espera habilitar otros puntos de vacunación el fin de semana. Así es, les invitamos a toda la ciudadanía. El día de hoy arrancamos con el X Centro Sur en el subsuelo uno bajo el Megamaxi. Está habilitado nuestro punto de vacunación del quince al treinta de noviembre. Y el fin de semana les hacemos la cordial invitación a todos los niños y adolescentes al Coliseo Rumiñahu. Y tenemos un punto masivo de vacunación el día sábado y domingo desde las ocho hasta las dieciséis horas. Así es, como ustedes han podido escuchar. Entonces, amigos televidentes, pues la vacunación avanza con absoluta normalidad. Aquí se están aplicando primeras, segundas, terceras dosis, dosis de refuerzo y también se está atendiendo, se está recibiendo a los menores de edad. Recordemos pues que esta vacunación está habilitada desde los cinco años en adelante. Vamos a conversar con una de las ciudadanas que se encuentra precisamente aquí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Viene a recibir la vacuna. Buenos días. Sí, la primera dosis. Viene más que todo confiada para evitar mayores contratiempos, para evitar novedades precisamente en casa. Sí, justamente para eso, para estar prevenida y también cuidarnos entre la familia. Así es, porque este es un cumplido, es más que todo una responsabilidad para usted y con la ciudadanía, con la gente. Recordemos que también a lo largo de los últimos días se ha dado a conocer que existe un ligero repunte de casos de coronavirus y precisamente quienes están ocupando las unidades de cuidados intensivos de ciertos hospitales son los ciudadanos que no han recibido la vacuna. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Viene a recibir la vacuna? Sí, la tercera dosis. ¿La dosis de refuerzo? Sí, así es, para encontrarnos bien de salud, para servir a la ciudadanía y al pueblo. ¿En casa se han enfermado con coronavirus? No. ¿Usted, más que todo, hace el llamado también a la ciudadanía que como responsabilidad se venga y se inmunice? Con responsabilidad todos los ciudadanos debemos vacunarnos para encontrarnos bien y así para servir a la ciudadanía y al pueblo en general. Así es, y también para evitar pues que el virus mute. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Usted también viene a recibir la vacuna? Sí, señorita. Quiero recibir la vacuna para estar más seguro con la salud y seguir viviendo adelante. Y para no proteger, digamos, para no contagiar a nadie hay que vacunarnos. ¿Usted conoce todavía ciudadanos que no han recibido la vacuna? No, he oído, sí, comentarios que mucha gente todavía no la recibe, pero mal hecho eso. En mi caso y mi familia todos hemos recibido la vacuna. Para estar protegidos más que todo. Así es, ese es el llamado ciudadano y como ustedes pueden observar aquí se están aplicando las vacunas de las distintas farmacéuticas de Sinovac, de Pfizer, de AstraZeneca. Y como ustedes pueden observar en este momento, también se encuentran las madres de familia que vienen con sus pequeños para que reciban la dosis correspondiente. ¿Cómo está? Muy buenos días. Viene con su pequeño a vacunarlo. Sí, buenos días. Vengo con mi hija de seis años a vacunarlo. Sí, usted tiene que llenar algunos requisitos, tiene que tener una carta de autorización. Sí, es una carta de autorización para que les puedan vacunar y la cédula, nada más. Más que todo también hacer el llamado a los padres de familia para que vengan y se acerquen a inmunizar a los niños. Sí, que se acerquen a hacerles vacunar y aquí ya se acercan las clases presenciales y tienen que hacerle lo posible para poder protegerlos, que se mantengan bien. Así es, ustedes están observando en este momento, pues está el personal médico totalmente capacitado, pues utilizando las dosis para poder inmunizar a los ciudadanos. A los menores de edad, recuerde que aquí en este punto de vacunación, pues se está vacunando a todas las personas a partir de los cinco años en adelante. Algo que importante que hay que mencionar es que según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, existen más de 10 millones 500 mil ecuatorianos ya inmunizados totalmente. Y esto es un gran logro, este ha sido un gran reto precisamente para las autoridades sanitarias y un llamado también a la ciudadanía para que pueda venir, para que se pueda inmunizar, para que respete las medidas de bioseguridad, porque esto es un cumplido con usted y con la sociedad. La información que tenemos desde el momento. Volvemos desde el Centro de Central. Buenos días. Gracias a Marilín, sin duda, todos tenemos que seguir agrupando en la vacunación, llegar a la inmunidad de rebaño, que es lo que pide el gobierno. Ya tenemos un avance significativo y estén ustedes, mantener esto a la raya y ser consecuentes con uno y con los demás. Marilín Jaramillo, un abrazo grande.